A todos los presentes, veo que aquí hay deportistas, dirigentes y medios de comunicación que son los quienes se encargan de difundir todas estas actividades que se desarrollan en el club. Bueno, el motivo de esta convocatoria es para hacer el anuncio oficial de una nueva instancia deportiva en la cual está involucrado el Viales Fuegur. En este caso, luego de muchos años de aquella última participación, a partir del mes de agosto de este año 2013, el Viales Fuegur va a participar de la primera división de la Asociación de Básquet de Paraná. Así que es una gran noticia y un gran compromiso que asume la subcomisión de fútbol y el compromiso que seguro van a asumir los jugadores, dirigentes y toda la gente que habitualmente acompaña el club. Bueno, como les decía, agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Y bueno, a lo largo de esta pequeña conferencia, cada una de las partes, agradezco y haciendo algún comentario respecto a esta nueva participación. Creo que es muy loable destacar, ya que, si no mal no recuerdo, desde el año 92, que no se participaba en este tipo de competencia, y bueno, hoy se abre esta nueva posibilidad y esta primera división seguramente va a ser el reflejo de, y donde van a aspirar a llegar todas las categorías formativas del club. Así que esta, sumada a otras novedades deportivas del club, creo que han hecho de unos últimos 30 días muy buenos en cuanto al deporte.